Débora Rose tiene 20 años y sufre de síndrome de Dravet, una forma severa de epilepsia. Después de experimentar sin éxito con numerosos tratamientos para suprimir las convulsiones, la madre de Débora comenzó a darle cannabidiol, un compuesto orgánico que se encuentra en la marihuana. No pasó mucho tiempo hasta que notó el cambio. Ha mejorado la calidad de su sueño y está teniendo menos convulsiones. Ella tenía entre 15 y 42 ataques al mes, pero este pasado mes solo tuvo 7. Los medicamentos derivados del cannabis son ilegales en Brasil, pero el Senado examina actualmente un proyecto de ley para legalizar sus derivados, incluyendo el cannabidiol. El Ministerio de Salud permite que sea importada, pero bajo condiciones específicas. Patricia es una de las 200 personas con derecho al tratamiento con cannabidiol, siempre y cuando su médico lo prescriba. Él está convencido de sus beneficios medicinales. El cannabis usado de forma recreativa puede tener efectos negativos, como la paranoia y la ansiedad, pero sería un error asociar esto con el cannabidiol. Al mismo tiempo, hay que ser conscientes de la realidad de estos niños. Ellos pueden pasmarse debido a la cantidad de medicamentos que toman o por su propio estado epiléptico. Podemos decir que ha habido mejoras en más del 90% de los casos, si no en el 100%. Pero importar el cannabidiol es costoso. Un mes de tratamiento puede valer 1.800 dólares. Y todo tiene que pasar por la poderosa Anvisa, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que al menos por ahora está en contra de desarrollar una producción local. Anvisa tiene el monopolio de la salud en Brasil, de la seguridad sanitaria. Creo que su negación se debe a un temor de perder el control, si permite que el cannabis sea plantado en las condiciones reconocidas por la ley, que son la medicinal y científica. La verdad, medicinal y científica. Las plantas utilizadas para el cannabidiol son bajas en THC, la principal molécula activa de la marihuana que tiene efectos psicoactivos. Este productor no quiso ser identificado, ya que cultiva cannabis ilegalmente, con el único fin de manufacturar el cannabidiol. La distribuye de forma gratuita a las personas que lo necesitan, utilizando una red de ayuda de médicos, productores y abogados. Los productores se arriesgan a estar de 5 a 15 años en prisión por tráfico de drogas y de 10 a 15 por la producción fraudulenta de medicamentos. Para los productores y gente como Débora y su madre, la legalización de la marihuana medicinal es algo necesario, pero los pasos en esa dirección puede que no lleguen lo suficientemente pronto.